TIGREVICIÓN Es lindo, pero bueno, no lo tenemos que descuidar Porque esto como cambió en un partido También puede volver a cambiar en el partido que viene Y es el partido más importante que tenemos en el torneo Porque Vélez la verdad que es el rival A mi entender, con mejores jugadores Del torneo, quizás No hizo una campaña Flamante porque Tuvo que jugar copa Y bueno, tuvo algunas lesiones también importantes Algunos jugadores que No pudieron estar a lo largo del torneo Pero es el equipo que para mi que más hay que respetar Porque tiene unos jugadores Es espectacular y tiene un funcionamiento Que a mi entender es muy bueno No jugaste el partido frente a San Lorenzo Por expulsión, como lo viviste Afuera del campo de juego Es imposible, es imposible, la verdad que quería cerrar los ojos Que termine, que pase todo Porque se sufre muchísimo Estábamos con el ayudante de arqueros en el vestuario Y nada, nos estábamos comiendo los codos Para que termine el partido Pero bueno, la verdad que salió todo de la mejor manera Los chicos hicieron un esfuerzo bárbaro La verdad que felicitaciones para todos ellos Y le pudimos dar a la gente la alegría que se merecía Hoy tuviste pechera de titular ¿Crees que vas a jugar frente a Vélez? Y bueno, sí, lo haría Es importante Que el Vasco me la respete Yo venía jugando Y la verdad que le agradezco Quiero estar, quiero estar adentro En este momento tan importante Carlitos lo ha hecho muy bien también Es una decisión del técnico Juegue quien juegue Lo vamos a hacer de la mejor manera O intentarlo Y dejar toda la vida por la camiseta Bueno, muchísima suerte entonces Para el sábado frente a Vélez Bueno, muchas gracias a todos ustedes Saludos a toda la gente de Chile Tigrevisión Tigrevisión Radio La transmisión Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de Tigrevisión Por FM La Barca La 88.3 de Tudial Publiciten la transmisión Con agencia Publimedios Llame al 4-740-4120 Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info de las divisiones inferiores Infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 Por FM La Barca 88.3 La radio líder de San Fernando Tigrevisión La C La C La C La C Gracias por ver el video.